No puedes buscar este saco corazón, te viento de ti a mí, no te viento de ti a mí, no te viento de ti a mí, no te viento de ti a mí. No, 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 no. Mamá, mamá, yo estoy contigo, por favor. Por favor, yo estoy contigo. No, 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 no. Córtala, no hay corteado. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Oye, que la pago en el sombra de Cristo! ¡Está parado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mujete, muquete! ¡Mujete, muquete! ¡Mujete, muquete! ¡Mujete, muquete! ¿Tú te voy a mojar igual? ¡Mujete, muquete! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Ahí está la olla! ¡Yo voy a ir al ruido! ¡Saviler! ¡Me voy a ir al ruido! ¡Saviler! ¡Sí! ¡Me enseñó mi tío César! ¡Pase, hermana! ¡Gracias!